Corto, y sin duda pues si co, co testimonio va todavía que es coxec, co, va, va, que xec Jalaco cantar, que, que canta, que chelata Pa' que sirve, coge, jo, ma, oraral, pero chac, por gust, co, jica, y vick, no Kna, aprovechar el tiempo, que, que ha, chac, hermanos En cantar este canto, incumbia, cuinj Ante ti, postrado estoy, te necesito ¿Qué tal si que aplauso, cherdios? Chacolaco Muchas gracias, señor Muchas gracias por este tiempo Y adoro, adoro Ante ti, postrado estoy Te necesito Enseñame a adorarte, yo quiero decirte Que te amo Que precioso es estar así Con mis ojos cerrados A ti, levantando mis manos A ti, y quedarme así Adorándote Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya 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 Examiname, oh Dios Tú, tú, tú eres tú Mis pensamientos más íntimos Conoces tú Qué precioso es estar así Con mis ojos cerrados a ti Y quedarme así Adorándote ¡Alzate vos y diga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adorándote ¡Aleluya! 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 Adorándote ¡Aleluya! 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 Otro canto, cuij, lo cantamos en cumbia también. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Chequearon, Dios. Ahí donde estás, Checo Leracob. Checo Leracob. Checo Leracob. Checo Leracob. ¿Cómo puedo darte gracias? Porque tú has sido bueno. Oh, Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Mira, me diste una nueva vida también. Te llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz. Bueno, ahora yo te canto y alabo con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré? Si tú me has dado la vida que hoy jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que hoy jamás había encontrado Ya oye Dios que en cuanto a gente tope que es mal padre No puedo pagar lo que has hecho La Biblia, la Biblia nos dice que tú eres rey Te miro y mi corazón te siente también Moriste vilmente en aquella cruz por mí Me diste nueva vida Te alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que hoy jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que hoy jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte? No, 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 no… No, no... Pero, no, 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 no del49 hatgo una grauña ¡No. Gracias, amigo Rodolfo